¿Qué tal mi gente? Carlota Corredera se sienta en una televisión comunitaria de Canarias y habla sobre el compañero de Sálvame. Os explico, ha ido vestida igual que Rocío Carrasco a su documental, ha ido peinada igual que Rocío Carrasco como en su documental, el primero, Rocío Contra la Verdad para seguir viva, le ha faltado raparse por el lateral. O sea, para que os fijéis como en la televisión, y ella lo sabe, y ella lo sabe, el impacto visual para, digamos, que de forma subliminal nos metamos un poco en la historia y nos metamos en que sigamos viéndola y que siga llamando la atención de alguna manera visualmente para que otras cadenas la sigan llamando y sigan teniendo ese recuerdo al verla con ese color, con ese brillo en el pelo, del mismo color prácticamente, rizado como lo tenía en el primer documental, y que alguien de otra cadena diga, oye, es que triunfaron, sinceramente triunfaron en cuanto a números, ¿no? Y como, o sea, producción fue un pelotazo, ¿no? Otra cosa es que no estemos de acuerdo con lo que se dijo en el documental la mayoría de las personas que estamos en este canal, pero sí que es cierto que el efecto visual de ver a Carlota Corredera con la misma ropa, con el mismo pelo, le faltaba, insisto, raparse por el lateral, que era lo que tenía aquí rapado por el lateral, Rocio Carrasco, y vamos a ver qué ha sucedido. Carlota Corredera se sienta en un plató de televisión para hablar sobre los excompañeros de Salame que todavía la apoyan. Insisto, de verdad, veo la foto, bueno, me imagino que os estaré reponiendo alguna fotillo de ella para que la tengáis aquí. Reaparece en la televisión y cuenta quiénes de sus excompañeros la apoyan. Ya hace tiempo que Carlota Corredera se había apartado de la televisión para estar centrada en otros proyectos. Bueno, esto no es que sea mentira, sino que es verdad que no tenía otros proyectos, es lo que se nos vendió por parte de Telecinco, pero realmente el proyecto tenía poco. Se pegó un año sabático porque no encontraba proyectos. Es verdad que siempre está aliada con cosas que a ella le gustan y tal, con asociaciones y eso está estupendo, pero proyecto de ganadinero, nanaide, ¿no? Pues ha reaparecido en televisión, concretamente ha ido al programa Gente Maravillosa en Radio Televisión Canaria para hablar de todo el odio que ha recibido a través de las redes sociales. La que fuera presentadora de Salame lleva alejada de la televisión desde el pasado noviembre, cuando Mediaset canceló el programa Quién es mi padre, un programa que apenas duró el tiempo esperado por el tan bajo nivel de audiencia, pues ahora que ha hecho su reapareción en la televisión, habló de los haters y de los insultos que ha recibido en redes sociales. Bueno, deciros que estuvo en el MediaFest, que eso fue lo último, presentar el último MediaFest, que digamos que ya lo enterró, ya lo terminó de enterrar ella. Y dice, cito palabras textuales, yo tengo una serie de palabras en Instagram que las tengo ya bloqueadas, espero que cualquier persona que haga un comentario con esa palabra ya no se suba a mi timeline y es que una de las herramientas que tenemos para protegernos, a mí me han atacado por adelgazar, por gorda, por feminista, porque me llega el éxito de 40 años, por muchísimas cosas. El mundo de los haters y las redes sociales no dejan de ser como el patio del colegio y en el patio del colegio todavía ahí sigue pasando que se va por él diferente y todos esos papeles y roles se trasladan a las redes. A ver, decir por supuestísimo que yo todo lo que sea tema físico o tema y tal, jamás lo he criticado ni lo criticaré, ni quiero que se critique, dejarlo claro desde mi canal, pero sí critico ese falso feminismo y todo este tipo de artimañas que haya estado para intentar meternos un documental en la cabeza que no se sostenía tanto en cuanto la justicia ya había hablado de por sí, ¿no? Con lo cual eso sí lo critico de ella. El resto de cosas yo no critico que presente ni bien ni mal, es decir, es una buena presentadora como presentadora. Yo no le veo ningún problema como presentadora. El único problema es que, claro, yo ya no me la hago a la vista como presentadora pues porque no me cae en gracia, eso sí es cierto, pero como presentadora en programas anteriores como el de que me cambio de look o algo así, pues yo no la veía mal, ¿no? No, sinceramente, pero lo que ha hecho con el documental es verdad que ya a mi vista yo no querría verla en ningún sitio, sinceramente, ¿no? Bueno, Carlota Corredera que fue al programa vestida completamente de rosa haciendo un guiño a Rocío Carrasco recibió una sorpresa que le hizo llorar. En la pantalla del plató le enseñaron un vídeo de algunos que le mandaron su apoyo. Belén Esteban y de ahí Valdepera, entre otros más, le hicieron esa sorpresa. Belén Esteban, por favor, Valdepera, Miquel, Belén llorando, no puede ser, por favor, si no digo el nombre de alguien, que no se me enfade porque ahora mismo estoy súper emocionada. Todo esto lo que dijo Carlota Corredera mientras que le enseñaron el vídeo, ¿vale? Finalmente agradeció al programa ese detalle que le hicieron añadiendo que los que salieron a mostrar su apoyo eran gente maravillosa, ¿vale? Entonces, pues bueno, hasta aquí os puedo contar. Yo, sinceramente, veo cosas muy raras. No sé por qué últimamente está en todos lados, sinceramente. Carlota Corredera, Rocío Carrasco... Cuando pensábamos que ya por fin Telecinco había coartado, cerrado, vetado a ciertas personas, parece ser que las que menos queríamos ver se van paseando por cadenas de televisión tanto públicas como públicas comunitarias. Y yo sigo sin entender cómo esto sigue así, tanto en cuanto creo que han hecho daño una persona inocente. Y esto quiero recalcarlo y lo voy a seguir sosteniendo hasta que la justicia diga lo contrario, que me imagino que va a ser nunca, ¿no? Dicho esto, no sé a vosotros si os ha impresionado verla en un programa nuevo de televisión, que la sigan llamando, que sigan contando con ella. Sí que es verdad que siempre he dicho que es lo más lógico que acabe en una comunidad autónoma, en una cadena autónoma participando, que es lo ideal. Me imaginaba que sería en la gallega, pero bueno, creo que es una colaboración particular, que no va a ser puntual, creo que no va a ser algo duradero. Simplemente ha sido una visita al programa. Pero bueno, yo lo que digo siempre, cuando uno mete la cabeza en un trabajo o en algún sitio y ya va por primera vez, ya es como que cuentan contigo, anotan tu número, oye, tú has estado bien, nosotros también, ha habido audiencia, sí y no, ya eso no lo sé. Lo veremos mañana y bueno, lo comentaremos. Dicho esto, suscríbete, like, campanita, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.